Música 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 PIC 12F 6.75 Maneja un CPU RISC Tiene 35 instrucciones Todas las instrucciones son de uniciclo La velocidad de operación de entrada del oscilador Es de un log de 20 MHz 200 nanosegundos Cada ciclo de instrucción Capacidad de interrupción Es un microcontrolador de 8 pines 5 pines de salida O entrada Música Esta es la actividad con el PIC 12F 6.75 Música Configuramos el tema R0 Para hacer una cuenta binaria de 5 bits Música Que este va a llegar a 31 Música 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 Y cuando llegue el último número se repite Música 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 Gracias por ver el video.